Estamos hablando en realidad de un procedimiento que se llevaba a cabo el día martes en horas de la tarde cuando una mujer se hizo presente en su comisaría San Carlos, en zona sur de la ciudad de Salta dando cuenta sobre un incidente doméstico, en este caso habría tenido problemas con su pareja la intervención policial fue inmediata, se desplazaron al lugar, constataron la presencia del denunciado en este caso un hombre de 37 años, por lo que procedieron a la demora durante el procedimiento los efectivos notaron la presencia de, en este caso, sustancia vegetal disecada similar a la marihuana, es por esto que de inmediato dieron intervención a personal de drogas peligrosas quienes se hicieron presentes y realizaron las pruebas de campo correspondientes arrojando positivo para marihuana en este caso, procediendo al secuestro de más de 8.000 dosis de sustancias prohibidas en este caso, no solamente contaban con lo que es la sustancia vegetal disecada sino también de derivados, en este caso aceite de cannabis el hombre de 37 años se ha quedado a disposición de la justicia debido a que también se encontraron elementos de fraccionamiento y otros elementos que hacen presumir que podría estar involucrado en lo que es la comercialización de estupefacientes en zona sur de la ciudad por otro lado, en la madrugada de hoy, minutos después de la medianoche en realidad un llamado al sistema de emergencias 911 daba cuenta sobre un siniestro vial ocurrido en ruta nacional 34 a la altura del kilómetro 1509 donde, conforme lo manifestado, había habido un siniestro vial que había sido protagonizado por un camión inmediatamente se desplazaron recursos al lugar constataron que efectivamente se trataba de un camión de gran porte que circulaba con acoplado por motivos que se buscan establecer el conductor, un hombre de 53 años habría perdido el control del vehículo realizando una mala maniobra provocando el vuelco del acoplado en este caso se pudo constatar que el acoplado transportaba, en este caso cerca de 400 cajas de vino por lo que después del vuelco la totalidad de la carga se había visto dañada afortunadamente no fue necesaria asistencia médica para el conductor en este caso que no había sufrido ningún tipo de lesiones se realizó el test de alcoholemia estuvo allí trabajando personal de la Dirección General de Seguridad Vial arrojando resultado negativo para el conductor conforme lo que manifiesta justamente el hombre dice que mientras circulaba por Ruta 34 aparentemente se le cruzó un animal por lo que tuvo que maniobrar y termina volcando con el vehículo aprovecho la oportunidad para recordar si bien es cierto que estamos hablando de un siniestro vial sin lesionados ni nada desde la Policía de la Provincia estamos llevando adelante una campaña preventiva de seguridad vial realmente importante intentando concientizar siempre a los conductores sobre la importancia de utilizar siempre el cinturón de seguridad de casco para las motocicletas respetar la sanización vial las velocidades máximas y sobre todo tener en cuenta que en Salta rige la ley de alcohol cero es decir que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir en ninguna graduación